Oye, Marce, ¿pero qué quieres, mía? Te costa que tú me dijiste que te trajera lo que yo quisiera. Oye, mami, pero ¿quién te entiende? ¡Ay, qué hambre! Y flojera de cocinar que tengo, Dios mío. Marce, ¿qué vamos a cocinar con mía? ¿Qué haces hambre? Uh, no, no, yo no voy a cocinar nada. Yo tengo flojera, ¿por qué no vas a la calle y compras algo? Oye, Marce, ¿verdad? Ya estamos aburridos con la misma comida, la misma monoponía. Vamos a salir a comer algo diferente. Vamos. Hombre, no, no, ves tú. Comes y me traes algo de lo que tú comas. Ajá, mija, ¿pero qué te traigo? Dime, ¿qué quieres? No, no, lo que sea, no, no. Algo que quite hambre. Yo lo que sí quiero es comida. Bueno, Marce, si quieres voy donde leen, compro una punta gorda de esa, una comida buena y te traigo una patita bien. No, no, punta gorda, ve a ver. Yo que he pasado con mareo en todos estos días y dolores en los huesos. Imagínate, me vas a matar. Ah, bueno, entonces voy donde, Adriana, compro una pizza de esa personal hawaiana y te traigo una patita bien. Uh, no, no, la piña me hace daño. Me da un trupicio en la barriga, no. Bueno, entonces vamos a compro una pepperoni de esa, entonces. Uh, esa menos, esa me da un picante de aquí hasta acá que me hace vomitar. Oye, Marce, ¿pero qué quieres, mija? ¿Te hablé de la carne? No, porque te hace daño en los huesos, en la nozica y en las piernas. Te di de la pizza, te da rasquiña. Entonces, ¿hoy qué te quiero con placer? No me dicen nada. Entonces, dime tú, ¿qué quieres que te traiga? Ay, no, no, pero no te supures, mijo. Tráeme lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Qué costa es que tú me dijiste que te trajera lo que yo quisiera? Te voy a traer cerdito asado, oye. No, no, pero tú no sabes que yo sufro del colesterol. Tú me quieres matar. Entonces, Marce, ¿qué te voy a traer, mija, si todo el mundo lo rechazas? Que lo que le rechazas a papi, mami. Ay, mija, que tu padre me quiere matar. ¿Sabes que yo sufro del colesterol y me va a comprar que cerdo asado? Ay, mija, que tu mamá no quiere cocinar hoy. Le dije que iba a salir a traerle una carne. No, porque le da dolor en los huesos. Que le traía una pizza porque le da risquiña, le da risquiña en la garganta. Que le compraba cerdo, sufre de colesterol. Entonces, ¿qué le compro? Qué vano, no, tú lo que no te quieres es gastar la plata. Hasta has sacado tantas excusas para no comprarme nada. Que no te ofreció nada, Marcela. Te he ofrecido de todo lo que venden aquí en Córdoba y nada te gusta. Lo que no te ofreció ha sido perro caliente. Si quieres, te compro uno. Oh, no, no, perro. ¿Quién va a comer pan con salchicha? Oye, mami, pero quien te entiende. Papi, te ha dado de cuántas cosas. Te propuso miles de cosas de lo que venden aquí en el pueblo y nada quieres. Tú no tienes hambre. Mira, yo sí tengo hambre. Lo que pasa es que tu papá me ha ofrecido todas las comidas que me hacen daño. Pero bueno, yo me voy a apretar unas tajas con queso. Oye, mami, tú sí eres cosa seria. Papi, pero tú no le preguntaste a mami qué era lo que quería comer. Mi hija, si yo le pregunté qué quería comer, entonces ella me respondía lo que tú quieras. Te traigo esto. No, esto no me gusta. Esto otro tampoco. Bueno, que coma queso con taqui. Hoy pondré a comer mi carne. Gracias. Gracias por ver el video.